Después del amor no hay nada. A lo mejor nunca hubo amor. ¿Y tú lo conoces? Amor no existe. Por eso a veces pienso que sería mejor ser un animal. Porque muchas veces ellos son mejores que nosotros, ¿no? Desgraciadamente tienes razón. ¿Por qué no vendiste? Esa es por ti. Porque no tienes dónde meterte ni dónde caerte muerto. Y no te morirás de hambre. Ya no tengo nada que esperar. Amor. Hablé con Antonio. Nos van a investigar. ¿Es en serio lo que dijo Godoy? ¿A nosotros? Sí. Vicente levantó la denuncia. ¡Ay! ¡Ese loco idiota! Lo odio, lo odio, lo odio. Raquel. ¿Qué? Platiqué con Antonio. Le dije lo del arma. Que la sacaste de la oficina de Andrés. ¿Qué te pasa? A ver, Raquel, cálmate. Antonio es de confianza. ¿Cómo va a ser de confianza un policía? Acabo de enterarme que mi hermana se acostó con mi marido. Y tú, tú me vienes en que confíe también en un policía. ¿Y lo puedes hacer? ¿Te cae? Mi hermana se acostó con mi marido. Tú me escuchaste. ¿Es cierto que mamá perdió la cabeza? Tu madre está más cuerda que tú. Me contaron que guardió luto por mucho tiempo. Y que todos los días lloraba. Todos los lloramos. A ver, a ver, dime. Cuéntanos. ¿Y tú por qué? Si ya te había dado vuelta la espalda hace rato. Lo hice engañado. Y todavía lo disculpa. ¡Qué lástima! Que te hayas caído de su pedestal. ¿Por qué saliste sin mi permiso? ¿Y a dónde fuiste? Fui a buscarte a la fiesta de tu amante. ¿Estás loca? ¿A qué fuiste ella? ¿A qué fuiste tú si se supone que ya no andabas con ella? Fui al departamento de Montserrat por negocios. Porque allí estaban varios clientes. No porque la fuera a ver a ella. ¿Qué clase de socios ibas a ver en una fiesta así? ¿Gracias? ¿ sheets? Gracias por ver el video